Es la manera en que él te mira No te das cuenta y me desgarra Es una lanza en mis entrañas Que se entierra y me desarma Y ciega a todos mis sentidos Es la manera en que se mira No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan a escondidas Donde tejen su guarido A celos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Cielos que se me entierran en los huesos Cielos que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Dime cómo lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo de mi piel, de este corazón Cielos que se apodera por completo de mi piel, de este corazón Siento celos Es la manera en que lo miras No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan a escondidas Destruyéndome la vida Cielos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Cielos que se me entierran en los huesos Cielos que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Cielos Dime cómo lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo de mi piel, de este corazón Cielos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Cielos Que se me entierran en los huesos Cielos Que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Cielos Cielos Aunque quisiera evitar los celos No existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Cielos Cielos